Si nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Tú estás pura sin hila al jean Está con libutin Maquillaje de Sephora, panty te sufríen Tu celular y tu corazón tienen clean Por nadie llora todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te vi del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comen Hoy es noche de sexo y llamé pa' verte La jefe está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas darte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailar, estoy como Rao tú Recuerdos me persigues